¡Ready! ¡Me registré para votar vía electrónica! ¡Yo también! ¡Y votaré por correo postal! ¡Yo votaré aquí en el consulado! A tus familiares de Oaxaca que viven en el extranjero, avísales que pueden votar por la Diputación Migrante, pero deben registrarse antes del 25 de febrero en www.iepco.org.mx. Porque quieren lo mejor para su tierra, ¡avísales! Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.